En este lugar, lo que tiene que garantizarse es que la Junta Proponente sea conformada en tiempo y forma y que los miembros de esta Junta Proponente representen los intereses del pueblo hondureño y de los sectores de los cuales ellos forman parte. Pero por el otro lado es importante que esa Junta Nominadora privilegie los méritos profesionales y la trayectoria diáfana de los que van a ser propuestos al Congreso Nacional, que son 45 nominados, y que el Congreso en el mes de enero del año 2016 pueda garantizar que la nueva Corte represente los intereses de la población y no los intereses de cualquier instituto político. Porque sería lamentable que la tradición histórica de repartirse el poder judicial entre los partidos tradicionales ahora también encuentre eco en estos nuevos partidos que recientemente han tenido representación en el Congreso Nacional. Ver a liberales y nacionalistas repartirse la Corte ha sido una tradición. Pero que ahora también puedan entrar al juego los miembros del Libre y del Partido Anticorrupción sería repugnante, especialmente porque en las calles el pueblo hondureño clama una despolitización del poder judicial a fin de que todos seamos iguales ante la ley.